¡Suscríbete al canal! 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 Hola, ¿eh? ¿Por qué, eh? Ahí está. Buenas tardes, buenas tardes. Ay, madre, cómo hemos entrado aquí diciendo que solo se vive una vez. ¡Qué buena verdad, eh! ¡Madre mía! Mira, mira cómo cantáis ahí con alegría. Pues claro que sí. Buenas tardes, Manuel Villarroel de Setalavera de la Reina. Buenas tardes, corazón. En Gracia Martínez, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal? Con la nieve fresquitos. Bueno, ¿qué más excusas nos faltan ya para ponernos tristes? Tenemos todas las del mundo. La única excusa que nos va a valer es que no nos da la gana. Y entonces, como no nos da la gana de ponernos tristes, pues seguimos a lo nuestro, seguimos cantando, seguimos viviendo, seguimos trabajando el que tenga trabajo y seguimos la vida todos los demás. Además, ¿quién dijo miedo? No, para nada. Agustina Herbás, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Ya sabéis que al final de este directo os iré contestando uno a uno. Dice Manuel Villarreal que ¿cuándo me ve y me pagan las deudas? Pues bueno, nos vamos a ver más pronto que tarde y lo de pagar las deudas, pues bueno, yo ya me he dado cuenta que la mayoría del público que entra en mis directos porque todavía no tengo la capacidad de ponerlos privados porque me parece, bueno, inhumano, pues no se han dado cuenta todavía de que hace falta una entrada de un euro con cero nueve, que es el precio que pone Facebook, no le he puesto yo, un euro con cero nueve para poder entrar a los directos cada martes, que bueno, que son cuatro euros al mes, mira, a ver, para la nueva barra de pan y para la leche y que a mí me vendrán fenomenal. Pero hay muchas personas que todavía no lo han entendido. Es muy fácil. Cuando pongo el directo, el número del directo, se da en la opción de comprar y ahí os dice lo que tenéis que hacer, que es muy fácil y nada peligroso, nadie sabe quién compra, el número de cuentas, no se ve absolutamente nada. Y a mí pues me viene muy bien, claro que sí, porque vamos a estar aquí mucho tiempo y entonces la colaboración ciudadana pues nunca viene mal. Así que ya sabéis que estamos haciendo los directos a un euro coma cero nueve, que se puede adquirir la entrada desde que yo pongo el anuncio del directo hasta que lo hago. ¿De acuerdo? ¡Anda! Ya se han callado de cantar y de bailar, míralas. Bueno, pues ya está, ahí lo dejo. Manuel Villarroel dice que paga en mano. Bueno, no sabemos si pagará en mano, en pie o con cuatro abrazos que a pesar de todo nos vamos a dar. Porque mirad, al paso que vamos no nos vamos ni a conocer. Esto ya no puede ser. Y con las personas que hemos estado todo el tiempo, que tenemos confianza, que son de casa, pues hombre, yo creo que sí que podemos abrazarnos y besarnos y eso, ¿no? Aunque sea de lejos, así besos tirados, porque si no, ¿dónde vamos a llegar? ¡Uy, cómo está el patio! Pues estamos hoy en el directo número 47. ¿Quién lo iba a decir? Cuando empezamos allí en el pasillo el día 18 de marzo, mirad dónde estamos ya. 19 de enero del 2021 y es una fecha hoy muy, muy, muy bonita para mí porque hoy hay un acontecimiento muy bonito que ahora no voy a decir porque no vamos a empezar así. Lo diremos luego un poquito más tarde. ¿Te da un poco de miedo, Bolinda Díaz? Pues mira, te explico. Te dice perfectamente ahí cuando das la opción de comprar la entrada te da unas pautas a seguir y una de ellas es la que te dice es que es una compra segura por Internet. Os recuerdo que todo el mundo compra ya por Internet. Que es que ya entre las tarjetas y ya no veo las perras por ningún lado. Bueno, es que no las veo por ningún lado de ninguna de las maneras. Pero bueno, que todas las compras, una gran mayoría de compras se hacen por Internet, que es un pago seguro. Aunque te dice el número de tarjeta, nadie lo ve, nadie lo sabe, no se queda grabado. Y solamente para si tú quieres adquirir más compras de esta entrada. Ni siquiera yo lo veo, ni nadie. Pero yo quiero que entréis y que veáis la información. ¿Vale? Porque si no veis la información, pues entonces, claro, puede ser que no... que quizás no lo estéis haciendo porque no habéis entrado a verlo. Es de verdad muy sencillo y yo os lo voy a agradecer eternamente. Así que ya lo sabéis. Muy buenas tardes, Milagros Moreno. ¿Sigues en la freneda o ya te has venido? ¿Sí? Pero bueno, ¿a qué hemos venido aquí? Vamos a ver. ¿A qué hemos venido aquí? Vamos a empezar ahí... Vamos a empezar ahí fuerte, ¿eh? Venga, para la próxima. 19 de enero del 2021, directo número 47. Y dice así. En la suerte amarga, en nuestro romántico, en nuestro romántico, ya salí perdiendo el tiempo que vi. Pero Dios me venga, la hora y el trance de estar apartando tu nombre de mí. Ya no puedo soportar tantos juramentos tuyos y al que fueran de verdad. Apártate de mí, apártate de mí, puñal de mis heridas, apártate de mí, quemo al baño a la vida. Apártate de mí, no te quiero a mi lado, apártate de mí, amor de mi pecado, apártate de mí, que aquí no tienes nada. Apártate de mí, no quiero tu mirada Apártate de mí, que sobras en mi vida Apártate de mí, amor de mis heridas Que más de unos años te piedras yo te di Pero con dos reaños al fin puedo decir Apártate, apártate de mí Apártate de mí, muñeca de mis heridas Apártate de mí, que muerba yo a la vida Apártate de mí, no te quiero odiado Apártate de mí, amor de mi perdado Apártate de mí, que aquí no tienes nada Apártate de mí, no quiero tu mirada Apártate de mí, que sobras en mi vida Apártate de mí, amor de mis heridas Apártate de mí, que más de unos años te piedras yo te di Pero con dos reaños al fin puedo decir Apártate, apártate, apártate de mí Apártate de mí, apártate de mí, apártate de mí, que más de unos años te quedras yo te di Bueno, bueno, aquí estamos Una tarde más Ni una tarde menos Estad aquí quieto, espérate, que te voy a bajar un poquito Todavía no hemos encontrado un técnico que venga Que sea guapo como a poco Y no nos cobrirá Hoy he puesto Hoy he puesto el altavoz Mirando a vosotros Para que oigáis mejor El sonido Pero parece ser que no quiere Pues la que te apago Luego se me va a olvidar encenderlo Y verás que bien, buenas tardes Carmen Alba Bravo, muy buenas tardes ¿Cómo estás? Ángela Sánchez, qué alegría verte por aquí ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Anda Lorena Peralta ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Sagrario Rocha Yo no te quiero comprometer Ni nada Pero cuando nos vamos a ver Porque me tienes que dar una cosita ¿No? O todavía no lo has terminado Ahora no dirás que no tienes tiempo ¿Eh? No se me ha olvidado Aquí lo tengo yo en mi memoria ¡Ay! En mi memoria Me alegro mucho de que estés bien Carmen Alba Te mando un abrazo muy grande Sagrario de Setalavera de la Reina Mi Mari Mi Mari Siempre será mi Mari Siempre Bueno, hemos empezado ahí Con un apartate de mí Con una historia de desamor Está muy claro Que la tía está quemada Le dice Vete por ahí Vete por ahí Pues claro Pues aparte Y mira qué persona más bonita Estoy viendo ahora Que acaba de conectarse Que se llama Julia Cobos Que es mi hermana Y que por fin Está en su casa En Mallorca Ha sido lamentable Que hayas estado dos meses En la península Y que por las circunstancias Por esto Por lo otro Porque nos meten para adentro Nos sacan para afuera Nos dicen que nos recojamos Que nos salgamos Que no vengamos Que no vayamos No hemos podido vernos hermanas Pero no importa Porque nos seguimos queriendo Exactamente igual Y esta es mi frase Ya lo sabéis De este año Más pronto que tarde Esto pasará Nos vamos a ver Todos Y todas Y tenemos mientras Que seguir nuestro camino Como si no pasara nada Porque están pasando Las cosas que pasan Siempre en la vida Muchas buenas Muchas malas Muchas regulares La vida continúa Nuria Palomares ¿Cómo estás? Preciosa ¿Cuántas Cuántas 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 lunas Invernos? Hola Pilar Rubio Prieto Desde Talavera de la Reina Me dice que me quiere mucho Bueno pues no sé si es Tanto que voy a ti O por ahí le anda Nos vamos a ir a México Así de entrada Muy buenas tardes A don Arturo Lozano Desde Ávila Que desde su emisora Radio Frecuencia Vésmelo poniendo por ahí Arturo Para que yo lo diga Porque sabes que de memoria Estamos Yo tengo la justita Para pasar el día Que me ponga las gafas derechas Dice mi hermana Ahora cómo me las quito Voy a poner otras Hay mi hermana Que está ella al detalle De que si hermana Que me he puesto hasta los vestidos Al revés En algunos directos No se han dado ni cuenta Estás de hoy tú ahí pendiente Hija mía De lo que hago bien Y de lo que hago mal Mari Carmen Romero Desde Jaraí de la Vera ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Has tenido un día un poco duro hoy? Yo lo sé Ya sabéis que me entero de todo A mí sí que tengo La nariz torcía hermana Y por eso se me ve La gafa torcía Está también Ah pues no sé Bueno María Jesús Alcedo Sobrinos ¿Cómo estás? ¿Cómo están esos niños? ¿Cómo están todos? Mira yo Este dice hoy que no quiere Estoy medio emocionada Porque solo me llora un ojo Así que por lo tanto Nos vamos a ir a México Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pero qué cosa me decís más bonita Ay Belinda Díaz Díaz Me dice En pleno concierto Mira No voy a llorar Que es muy temprano Me dice Y si Acabo de comprar tu entrada Y es verdad Es fácil Pues claro Se lo estoy diciendo yo Belinda Muchísimas gracias Por el detalle A ver si poco a poco Vamos consiguiendo Que los amigos se animen Y que de verdad Que yo os lo voy a agradecer eternamente Y que saquen su entradita Para ver el directo Claro que sí Teresa Fernández Ha sacado la entrada A que te echo ahora mismo Venga Bueno pues vamos a seguir Un poquito a México Para hacer un Ya sabéis Un papurrí Un poco de todo Claro que sí Vámonos a México Con alegría Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Se creer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú Tú tenías mucha razón Le ocaso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver Y 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 si no vuelves Porque no quiero yo Ándale Marito Te cortaste muy mal Ándale Nos dejamos Hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú 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 tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Bueno, bueno Cuántos dibujitos Ya es que ni escribimos Ya nada más que ponemos Ponemos muñerucos Y ya está Y ya está Y ya está Hermana Mírame a ver Contrólame a ver el peinado Y todo Hija Porque ya que estás ahí A ver Muchacha Pues ves tú Me ha dicho Hermana Que te lo hagas Factor Cía Qué detallazo Mi hermana Qué detallazo Cómo está pendiente Perdonadme Muchísimas gracias Ay, qué bonitos sois De verdad que sí Muchas gracias Joaquín Arroyo Mesa Ay, esta canción Joaquín Estaba bailábamos Allí en el salón de Luciano ¿Te acuerdas? Ay, Río Lobo Viva Santa Catalina Buenas tardes Mari Capilla García ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sacar la entrada Por tan poco dinero Jamás veréis este pedazo De concierto desde casa Bueno, esto Parece que lo estoy diciendo yo Pero lo está diciendo Arturo Lozano Muchísimas gracias Que estamos conectando Ya sabéis en directo Con Radio Frecuencia Que es una emisora Que hace unas entrevistas Maravillosas De la mano de este compañero Que es Arturo Lozano No os lo perdáis De verdad que merece la pena Y ahora que estamos en casa Que estamos con más tranquilidad Por favor Apuntaros a los eventos Cultura Radio Entrevistas Conciertos de los compañeros La cultura La cultura Que además en ningún momento En ninguno Hasta el día de hoy Ha habido ningún contagio En ningún concierto En ningún evento Nada de nada De nada Pero estamos todos sin trabajo Muy buenas tardes Joaquín García Desde Don Benito Badajoz Ole mi tierra Ole Extremadura Claro que sí Muchísimas gracias Vamos a continuar Vamos a hacer una canción ahora Que es un poco como de Por ejemplo Si tú te encuentras Con una persona Y te dice Por ponerte un ejemplo Hace mucho tiempo Que no te veo Estas amigas Que tenemos todas Y amigos Que no son tan simpáticos Pero siempre tenemos algunos Uy hay que ver Lo que has engordado Uy Y lo que has envejecido Pues como tienes Tantas arrugas Porque Bueno La gente es así Algunas pachinas son así ¿No? Hola César Toribio ¿Desde dónde nos estás viendo César? Desde Torrejoncillo Ole esa encamisada Oh Uy qué fiesta En Torrejoncillo Vaya unas encamisadas Que me he pasado Ahí en diciembre Con un frío de la leche Gracias a los dulces Que tiráis Y qué bonitos son los caballos Con la sábana Pum 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 Pegando tiros Es que tenemos Es que tenemos Qué bonitos aquellos tiempos Joaquina Cuando nos íbamos de romería Con la virgen de ¿Qué virgen era? Ahora no me acuerdo De Largamasa ¿Dónde era? La virgen de Cabezón Todo aquello Si es que hemos trotado mucho Madre mía Bueno pues cuando alguien os diga Que estamos más gordas Que estamos más viejas Que estamos más grandes Pues que es verdad Claro Un beso enorme Nos manda María Martín Desde Saucedilla Ay ese Cristo En septiembre Que bien hemos pasado También ahí en Saucedilla Y en junio Otras fiestas muy bonitas Y Miguel Ángel Castaño Nos dice Que está en Córdoba En Cordobita la Llana Ole Qué bonitos Córdoba Miguel Ángel Castaño Un abrazo Cariñoso Para Córdoba Juan Arias Masa No me digas dónde estás Que lo sé No me digas dónde estás Que no sé Este hombre es un hombre Que yo quiero muchísimo Que está en Mérida Que están haciendo Hasta el último momento Que la cultura Siga adelante Con esos espectáculos Maravillosos De mi compañera Rosario Albelaira Que hay que ir a verlos Todos Que nos abran las puertas ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se lo han cerrado? Ay, menos mal que tengo mi salón Si no La dicción de larga masa era Pues todavía me acuerdo Mira A ver Tú Lista Que me has visto esta mañana En la panadería Y me has dicho Pues estás muy gordina Y ya tienes el pelo Muy blanquino Pues sí Este pelo es mío Y tiene que estar blanco Y más que se tiene que poner Y si no Pero es para mí Y yo les digo esto No me mires así Que me molesta No me mires así Que soy la misma Un poco más mayor Quizás Un poco más cansada Y mis ojos no brillan Como cuando era niña Y es más ancha mi frente Y mi pelo más blanco Y mi voz como siempre Solo sabe cantar Prefiero ser así A ser lo que eres tú Un cuerpo que no tiene corazón Un alma con el frío del cristal Un paso por el viento Sin dejar ninguna huella Prefiero ser así Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida y libertad Prefiero ser de fuego Prefiero ser de fuego y de pasión Como cuando era niña Como cuando era niña Un alma con el frío del cristal Un alma con el frío del cristal Un paso por el tiempo Sin dejar ninguna huella Prefiero ser así Prefiero ser de fuego y de pasión A ser espejo A ser espejo Prefiero ser así A ser lo que eres tú Prefiero ser así Prefiero ser un loco soñador Amante de la vida y libertad Prefiero ser de fuego y de pasión A ser espejo Muchas gracias Gracias a la vida Bueno, ya sabéis que tenemos pendiente Como todas las semanas La canción de los años 60 Que nunca sabemos si es de los 60 De los 70 De los 80 De los 20 No importa La semana que viene vamos a hacer un charleston Muchísimas gracias Mari S Mari LS Desde Fulabrada Gracias infinitas Muchísimas gracias A ti y a tu hijo Y no me importa Estar repitiendo todo el tiempo Que gracias, gracias, gracias Porque es lo que merecéis Y repito No hay más palabras en el diccionario Que se hayan inventado Para poder decir Lo que uno siente Entonces tiene que ser Todo el tiempo repetitivo Paqui Martín Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Ay, la Paqui Ella Mírame la que bonita María de los Ángeles Álvarez Muy, muy buenas tardes Y muchísimas gracias Por esas palabras Tan bonitas Que siempre, siempre Me dedicas De verdad que sí Que gracias por el cariño Ya no voy a decir Ninguna gracia más Ya no voy a decir Ninguna gracia más Hasta no me de la gana Claro Feliz Granado Desde Alcántara Muy buenas tardes Ese pueblo precioso De mi Extremadura Que forma más bonita Alcántara Lo conocéis Alcántara Uy, Alcántara Alcántara es muy bonito Toda España es preciosa Pero cada uno Le dieron lo suyo, ¿no? Yo soy de Extremadura Eleuterio Sánchez Desde Segovia Marilis María Palencia Lorena Peralta Y un montón de personas más Que no quiero enumerar Y que están siempre aquí Aquí, aquí Haciéndome sentir Pues tan bien Tan bien como me siento ¿No? Que os agradezco El infinito De verdad que sí Que estéis ahí Acompañándome en mi vida Miguel Ángel Dorado Chamizo ¿Ande andabas? A ver, ¿qué estás cogiendo ahora? Si estás toparado ¿Ande andas? Que hace mucho que no te veo ¿Cómo estás? Ay, me tienes abandoneita, ¿eh? Como vas de Pazurbarán Verás a qué te voy a dar ¡Hombre! Muy buenas tardes Una ni huiza Muchísimas gracias Muy buenas tardes Muchísimas gracias Uy, pero bueno, paisano Otro perdido de la vida Nicolás Nicolás, mata ¿Ande estás? Ande, anda Buenas tardes, mirameleño Muchísimas gracias Muchas gracias Toda la familia de Nani Huiza Son de Extremadura Venme diciendo de dónde A ver si lo conozco Y haciéndole un homenaje De nuevo a este gran Hombre artista Y lo que sea Que es Rafael Vamos a hacer otra suya Julia Cobos No sé que ha puesto Arturo Lozano Que pones tú Que eso lo da por hecho Juan Arias Un abrazo muy grande Para ti Para tu esposa Esa gran artista Extremeña Y para tus hijos Angelines Carretero Angélica Carretero Hola ¿Cómo estás? Estás con la faena Para criar Para crearme los melocotones Que luego me traes Y que me los como tan ricos Os recuerdo Esto sí que es de verdad Que los melocotones más ricos De España Aunque diga Francisco El de Murcia Lo que quiera Solo se zurbarán Que los pone aquí Mi amigo Miguel Ángel Dorado Que es para comérsele A él primero Y luego me traen Unas cajas de melocotones A Talavera Que eso ya es Eso ya es Tremendo Joaquín García Pues es que La que tengo es otra ¿Tú querías esa? ¿Tú quieres esa? Pues hacemos esa Pero primero vamos a hacer esta ¿Vale? Es que tengo Es que es un compromiso Que tengo Venga Todo el mundo Y cantando conmigo ¿Estamos de acuerdo? Venga Seguimos ahí ¡Uh! Con alegría Que nos falte Arriba Arriba los bracitos Venga Todo el mundo así ¡Vamos! ¡Arriba esa gente! Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo me vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo me vi Hermoso vivir Llenabas llorona Que la vincente creí Hermoso vivir Llenabas llorona Que la vincente creí ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona Del Campolillo! ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona Del Campolillo! El que no sabe de amores Llorona No sabe lo que es martirio El que no sabe de amores Llorona No sabe lo que es martirio Y ahora todos allá de amores Y ahora todos van a ir bailando ¡Venga! ¡Vicente también, Vicente también! ¡Vicente también, Vicente también! No sé qué tienen las flores Llorona Las flores del Campo Santo No sé qué tienen las flores No sé qué tienen las flores Llorona Las flores del Campo Santo Que cuando las mueve el viento Llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Llorona Parece que están llorando ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río! ¡Ay de mi llorona, llorona, llorona Llorona, llévame al río! ¡Tápame con tu rebosco, llorona Porque me muero frío! ¡Tápame con tu rebosco, llorona! ¡Porque me muero frío! ¡Venga, vamos ahí! Los besos llevo en el alma Llorona Que no se apartan de mí Los besos llevo en el alma Llorona Llorona Que no se apartan de mí El último de mi madre Llorona Y el primero que te di El último de mi madre Llorona Y el primero que te di ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, yo supongo que la María Jesús estará muy contenta hoy, ¿no? Estará contenta aquí con el Rafael Estamos estrella Fabra Aquí te tengo Muchísimas gracias Dice Eleuterio Sánchez Que le encanta este vestido azul Los prometo de verdad que tengo otros 27 en el armario Pero como me he empeñado en que no había gaso ni un gramo Pues no me los puedo poner Porque lo hemos estado intentando Y ya cuando me he puesto el quinto Le he dicho a la Loren Digo, Loren, déjalo ya Porque es que ni con la faja Ni sin ella ni la no había manera de subirla Así que me tengo que andar repitiendo los trajes Espero que nos importe Pero ya he perdido 300 gramos No está mal, ¿no? Bueno, antes de continuar voy a ser muy breve Eli Martínez, un abrazo muy, muy, muy grande Muchísimas gracias por la compañía Os voy a decir una cosa Antes de continuar Vamos a ver, mirad No he querido poner nada Porque me ha salido de las narices Evidentemente Yo no voy a entrar nunca en... Nunca que no me dé la gana Claro, otra cosa igual En dimes y diretes Y en cosas Y en todas las redes Pues es como todo, ¿no? Uf, hay mucho de todo Bueno, malo, regular Voy al grano Muchísimas gracias Y con las matas Bueno, vuelvo Ha habido un elemento No voy a decir el nombre Porque sería tarde publicidad Y yo no doy publicidad Nada más que a las personas Que se lo merecen Que son buena gente Y que hacen algo en la vida Algo... Algo que merezca Entonces ha habido un elemento Que no sé de dónde es Pero que se ha permitido El... Ni siquiera el lujo Se ha permitido la desfachatez Ha tenido la desfachatez De grabar un vídeo en Youtube Hablando de mi tierra Hablando de los extremeños Entonces yo cuando Cuando vi el vídeo Dije Pues esto lo voy a poner yo tibio Y voy para allá Y le digo Y luego ya Contesta 2.500 Y dije No, no lo voy a poner De ninguna forma Porque luego he visto Que ha hecho un vídeo De los andaluces Exactamente igual Que ha hecho un vídeo De los asturianos Exactamente igual Que ha hecho un vídeo De todo lo que le ha dado Las ganas Exactamente igual Claro Hay una forma De ganar de dinero Que es subiendo vídeos A Youtube Y cuando uno sube vídeos O canta o cuenta Como yo Pues estamos aquí Los de siempre Los amigos Pero claro No llegamos a los 100.000 Ni queriendo Porque yo soy una mujer sencilla Que hablo Cuento y canto Con el corazón Hay que darle Hay que darle leña al mono Entonces ya me he dado cuenta De que este individuo Lo único que pretende Es eso Levantar polémicas Levantar ampollas Y que la gente le conteste Porque ahí está su ganancia Cuanto más gente vea Y comparta ese vídeo Pues más dinero va a ganar Entonces me niego rotundamente A decir siquiera su nombre No me importa en absoluto Todo lo que haya dicho De mi tierra Porque es lo de siempre Yo sé lo que quiero A mi tierra Yo sé cómo son los extremeños Y que diga un Papanatas Cuatro palabras ahí Para que la gente vaya Y le diga Oye tú Oye tú Eso es lo que tú quieres ¿Verdad hijo mío? Pues ni mi no Ni mi sí Lo vas a tener Viva Extremadura Viva mi tierra Vivan los extremeños Y viva España entera Y vivan también Las personas Que no gente Las personas Buenas de corazón Y que saben que tienen Y así cumplen Una misión en la vida Los paparrachas no No Para nada En absoluto Así que tienes mi no Más rotundo Y creo que tu carrera Será muy corta Porque si después de hablar mal De tu tierra De España De los españoles No sabes hacer otra cosa ¿Qué caminito más corto Vas a tener hijo mío? De verdad Te lo digo con el corazón Anda y que te den Ahora Que a gusto me he quedado Mira En la gloria bendita Claro que sí Extremadura Tierra de conquistadores Ahí está Que no se lo gasten nada Belinda Que no se lo gasten nada Si es que va a tener que ahorrar Porque cuando ya hable De toda España Pues entonces ya no va a tener De quien hablar más Se le va a acabar El pobre el chollo A no ser que empiece luego Con los vecinos de su bloque ¿Entendéis? Lo que os pido por favor Desde aquí Es que no compartáis Vídeos de estos individuos Que ni siquiera los mentéis Porque eso es publicidad Que les estamos dando Y de verdad Que no se lo merecen No tengo por qué Poner un vídeo De un señor Que dice Que los extremeños Que somos esto y lo otro Cuando yo sé que no lo somos Entonces lo que le hacemos es Vuelvo a insistir Publicidad Fuera Fuera toda esa gente Dice Jennifer Polo Que no sé quién es esta chiquilla Desde Chipre Que qué haces tú en Chipre Tan lejos de tu madre Que viva Extremadura Porque Jennifer Polo Es placentina Extremeña la tía Yo mira Beleña Y mis hijas Son placentinas Así que bueno Pues alguno que le reconozca Por la calle Pues le dirá Pues los cuatro cosas Y no Creo que ya hemos hablado Demasiado de él Anda y que te den cuatro duros Seguimos con lo nuestro Hacemos un temita más Y Nos vamos a la canción De los 60 ¿Estáis preparados? Hoy sí que sí Que madre mía La que vamos a liar Mami Dice Jennifer Polo Hija Te quiero Te love you Te estimo Te lo he dicho en cinco idiomas Por lo menos Oye por cierto A lo que estáis viendo en directo ¿Sabéis que podéis apuntaros online A las clases de inglés Mejores del mundo mundial Que las da La academia internacional Quijotelán Estáis tardando Estáis tardando Clases online Online ¿Cómo se dice hija? Yo que sé cómo se dice Apuntarse Que hablemos el inglés Pero también No es que no puedo echarle tierra Al negocio de mi hija Que los ingleses aprendan español también ¿No? Pero no, tenemos que saber inglés Porque cuando la oigo a mi hija Hablar en inglés Que no la entiendo nada De lo que dice Me da una rabia Así que bueno Milagros Moreno Valeriano Hola Vale ¿Cómo estás? Otro compañero Ay que estamos todos aquí A ver la vení ¿Quién me ha dicho que se han acabado la fiesta? La fiesta la hacemos nosotros Y se acabó la conversación Mientras haya un artista vivo Hay fiesta en España Venga hombre Poneros a cantar Y bailar por ahí Por las redes sociales Y ande haga falta ¿Pero qué va a ser esto? Toda la gente por la calle Triste, triste Coño pues ni que hubiera pasado algo ¿Qué ha pasado? Agua en la masa la Venga que no quiero entrar Me voy a poner el mantón Esperaros A la siguiente A la siguiente Ole con ole Bueno ahora tenemos que hacer una cosa Que ya hace mucho tiempo Que estamos aquí Y no hemos hecho nada Tenemos que bailar Sí, tenemos que bailar Cada oveja con su pareja O con quien le dé la rarísima gana No tiene por qué ser con la pareja Pero vamos a bailar todos Este pasodoble de España Con arte y sabiduría Bueno lo de sabiduría Pero vamos a bailar por favor Venga Estamos todos preparaditos Mira yo Como se va la santa Aquí con la vela encendida ¿Lo veis o no? ¡Vámonos con alegría! ¡Vámonos! Si comparas un manojo de claveles Con las flores de otras tierras Tu verás Que el olor de los claveles españoles No los pueden otras tierras igualar Si comparas una letra de pasodoble Con los mambo, boqui, boqui y el brazón Verás que en el mundo entero Lo que manda es lo español Cántame un vasodoble español Que al oír no se borran mis penas Cántame un vasodoble español Pa' que hierva la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía Tu cante que bien me suena Cántame un vasodoble español ¡Vámonos! Si comparas con las rosas de mi boca Los corales que se escondan en el mar Tu verás como las cosas de mi boca Son más rojas y más suaves que el coral Si comparas a mi pelo por la noche Y a mis ojos con la luz del mismo sol Verás que en el mundo entero Lo que manda es lo español Cántame un vasodoble español Pa' que hierva la sangre en mis penas Si tuvieras vida mía Tu cante como me suena Cántame un vasodoble español Hola, bien bailado, sí señor Ahí está, que la habéis bailado muy bien Toma castaña, muy bien, muy bien, muy bien Bueno, yo voy a hacer una cosa Que la hago de vez en cuando, nada más Ay, que se me enganchan los frecos En todas las cosas Y antes de despedirme Vamos a hacer la de los 60 Y os voy a contar una cosa Está, está la María Muchas gracias, muchísimas gracias Hija, qué bonita eres ¡Olé! Pues claro que sí Lo que vale es lo español Ahora os voy a enterar Que vamos ahí con el inglés Bueno, a lo que te voy Como sabéis Maricarmen Gallardo Otra mirabeleña Muy buenas tardes Como sabéis Todos los días Todos los días Uno, dos, tres Todos, todos Sin llueve Como si nieva Como si caen chuzos de punta Da igual Doña María Palencia Y una servidora Que soy yo Nos vamos a caminar Esta semana pasada Hemos hecho la ruta corta Que dije yo María, que diez kilómetros No, hemos estado haciendo la corta A los seis y medio No, porque tenía yo otras tareas Bueno, pues ya está Pero esta mañana Le he dicho yo a la María Digo, María Me vas a permitir Que como tengo el directo Me pongo muy tontina Entre que preparo la música Y por aquí y por allá Digo, ¿por qué no vamos? Que tengo que hacer Dos o tres recaínos Y ya mañana Hacemos la ruta larga Me ha dicho la María Bueno, pues venga Vamos a hacer la ruta corta Y vamos a hacer los recaos Nos hemos ido a los recaos Hemos ido a correos A mandar unos paquetitos Hemos ido a los bancos Porque me había dicho Un cuñado de la María Que me la he encontrado por la calle Y dice Están dando perras en los bancos Y nos hemos acercado Nos hemos acercado Dos o tres bancos Y no nos han dado nada Era mentira Así que pues ya nos hemos venido Para acá Corriendo para casa Y de pronto La digo yo A la María María, tengo un problema Y dice la María Bueno, pues si solo tienes uno Hay gente que tiene 50 o 60 Digo, ya, pero el mío Es que es muy gordo, maja ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa? Digo, que me estoy haciendo pis Qué fina Me estoy haciendo pis Qué fina Me estaba meando Vamos Y entonces dice Pues ya no hacemos nada Vamos a dejar los recados Vámonos para casa Digo, sí, vámonos para casa Porque claro De toda la vida Hemos hecho pis en la calle Porque digo Me pongo entre dos coches Y se ha acabado la conversación Porque es que ni un bar abierto ¿Os acordáis? Que está toda España cerrada Que no hay ni un bar abierto Que no hay nada O sea, que si tenéis Un poquito suelta la tripa O tenéis algo de próstata O cosas de estas No salgáis a la calle Porque os tenéis que mear En mitad de la acera Ya os lo digo yo Así es que el contenido Es que La digo a María Pues vamos a acelerar Un poquito el paso Porque yo me aguanto un poquito Pero luego ya Llega un momento En que ya pues no puede ser La cosa Y estábamos un poquito Lejos de casa Bueno, la verdad Yo no sé ni dónde estaba Porque la María Se correteé todas las calles Y yo no sé ni dónde estoy A lo que vamos El contenido es que Ya venimos para acá Yo vengo ya Todo agobiado Corre que te corre Ya no me centraba en nada Y entonces Resulta que Me veo Centro de la mujer En la calle Segurilla Y digo ¡Ay! Salvados por la campana María Espérate 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 Que voy para allá Entonces llego yo Al centro de la mujer Aquí en la calle Segurilla Y cojo y está todo cerrado Y llamo Llamo al timbre Y sale un hombre Y digo ¡Ay! Buenos días Buenos días Buenos días No me ha casado ni usted ¿Qué da paso? Te digo Que me estoy meando Miren usted Hago usted el favor Pero Y me dice el hombre No, es que Con la mascarilla Los dos puestas Él y yo Es que Es que No se puede No puede usted Pasar aquí Como que ¡No! Que me estoy meando Que no me aguanto No llego a mi casa Y dice el hombre Pero tiene usted cita Entonces Digo Pues No La verdad es que No tengo cita Porque no sabía yo Que para mear Hay que pedir cita También En los centros No sabía yo Nada de nada Pero hombre Aparte de La prudencia Que hay que tener Con la distancia Y toda la pesca morena Digo yo Que también habrá que tener Un poco de Solidaridad Digo Hago usted el favor Que me voy a tener cita previa Si yo es que pasaba por aquí Que esto es una emergencia Dice el tío Que no Que allí no meo Que en ese centro no Digo Pues cuál es el centro En el que se mea Dígamelo usted Si está más cerca de mi casa Pues más cerca No, no Es que en este no En este no va usted a mear Digo Bueno, pues nada Pues muy amable Caballero Ojalá le dé usted Un apretón En mitad de la calle Y no tenga usted Ande a refugiarse Y se cague En todos los pantalones Venga, hasta luego Mari Carmen Y ya está Ahora eso sí Yo con un buen talante Tremendo Así es que Pues ya nos veníamos A paso ligero Ya después de la amabilidad De este señor De este señor Que lo digo Porque si hubiera estado Juan de Patrocinio O Guillermo Dos grandes amigos Que llevan ahí toda la vida Pues no había habido Ningún problema Porque vamos Que entrar a hacer un pis No creo yo Que me entendéis Bueno, pero a este señor Yo no le conocía Muy amable Muchas gracias Y muy solidario Así que ya a paso ligero No Yo que le decía a la María Que no me apetecía correr Que podíamos ir andando Pues hemos echado la carrera Hasta mi casa Vamos Había ganado yo La Maratón de España Fíjate lo que te digo Y entonces María, adiós, adiós Esta mañana Adiós, adiós Entonces he subido corriendo El ascensor Y hago las piernas cruzaínas Y digo Tranquila, Isis Tranquila, tranquila Como cuando éramos niñas He empezado yo Déjalo pa' luego Déjalo pa' luego Y entonces Lo hemos dejado pa' luego Cuando he llegado a mi piso He abierto la puerta He tirado el teléfono Por un lado La bolsa Por el otro Me he quitado el jersey Y me he ido haciendo pis Por todo el pasillo pa'lante Hasta que he llegado al servicio Y ya está No pasa nada Que por el Culpa del individuo este Le he tenido que lavar ahora Unas fragas Y unos pantalones Que me los he puesto limpios Esta mañana ¿Eh? Muy bonito Muy bonito Por favor Vamos a dejar ya Las tonterías Vamos a ser solidarios Vosotros sabéis Un apuro en la calle Que a ver qué haces Donde te metes Con todo cerrado Ya le vale Pues ya lo sabéis Conserje de El centro de la mujer de Talavera Te doy un Cero patatero Para que te vayas enterando Sí Me he quedado en la gloria Claro Por todo el pasillo pa'lante Le he tenido luego que fregar No me importa Porque era mi casa Qué bonito ¿Eh? Qué bonito Estará contento Espero que tenga Un buen corazón Para otras cosas Porque desde luego Conmigo esta mañana Se ha lucido No, lo digo en serio Que lo diga la María Si está por ahí María corre María corre Corre María Que no llego Y efectivamente He llegado hasta La puerta de casa Apuritamente Apuritamente Que ya nerviosa Que se me meto en casa Al vecino Y ya pues Todo el pasillo delante Y digo Pues ala Que estamos en casa Viva la Pepa Y no me ha importado En absoluto Y ya está Se acabó Se ha recogido todo Y Santa Pascua Así que ahora vamos a hacer La canción de los años 60 ¿Por qué os estáis riendo? ¿Es en serio Lo que he contado? ¿De verdad? ¿No lo creéis? Pues ya te digo Pero verdad, verdad, verdad Si alguna es prima O es la mujer O la cuñada Del señor Que está en el centro De esa orilla No retiro en absoluto Nada de lo que he dicho ¿Vale? La prudencia es una cosa Y la solidaridad es otra Oño Por favor A ver si me va a tener Que acabar Que luego después Cuando vemos a las muchachas jóvenes Meando entre los coches Le decimos que Que guarra son ¿No? Vamos a tener que acabar Todas meando entre los coches Como no nos abran las puertas De las calles Por favor Un poco de De comprensión Jolines Y más estas edades Que tiene una ya El muelle un poquito flojino Ay Venga ya está Ya lo he dicho Bueno Año 60 Una canción que conocemos todos Que todos no sabemos Y que vamos a cantar Por supuestísimo aquí Mi compañera de piso Loren Y una servidora Ay Nos estamos pasando genial Aquí las dos solteras de oro En el látigo de solteras Bueno Haciéndolo que nos da la gana Menofrega y barra y eso Que eso no lo estamos haciendo Porque lo tenemos todo muy limpio Las cosas como son ¿Estáis preparaditos? Todo el mundo de pie A ver Que me asomo A ver María Isabel Juan no se ha puesto de pie Paisano Venga de pie todo el mundo Que vamos ahora a dar palmas y todo Vamos Ahora me he quitado las gafas Y no veo nada ¿Estáis ahí? Hola ¿Estáis ahí? Ay que no veo nada Venga Vamos a sacar El humor Y la música Y todo lo demás Si es esta canción De los años 60 O 70 O de cuando sean La vamos a cantar Todos y todas ¿Estáis preparados? Poneros por ahí un sombrerito Lo que sea Que ahora mismo vengo Ay que te he visto Por el puente de Aranda Se tiró Se tiró Se tiró El tío Juanillo Pero no se mató Pero no se mató Pero no se mató Por el puente de Aranda Se tiró Se tiró Vámonos Vamos Que nos vamos Todo el mundo ha preparado Y nos vamos Diciendo Así ¿Estáis preparados? Todos de pie Ahí Sí Os recuerdo Que estamos retransmitiendo En directo Para Radio Frecuencia La emisora de Ávila De Arturo Lozano Que es una persona Que otro día sabré de él No veo ni torta ¿Por qué no veo nada? Ah porque no tengo puestas las gafas Todo el mundo ha preparado Vámonos A bailar Y a cantar con nosotras ¡Pupi! La 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 ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Vámonos! ¡Suscríbete! No, 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 no. Si me miras y con tanto placer, si te acercas de otro mar y piel, oh, oh, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte. Tú que me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así, mamá mía, ya lo decidí, porque no puedo vivir sin ti. Me has hecho enojar con tu amor oeste, y quisiera olvidar tantas cosas de ayer. Mírame bien, cuando aprendes, no sé por qué, digo tan cerca de la pasión, que me quema el corazón. Si me miras y con tanto placer, si te acercas de otro mar y piel, oh, oh, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte. No sé cómo evadirte, mamá mía, una y otra vez, no sé cómo resistirte, mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte, mamá mía, una y otra vez. No sé cómo evadirte, no sé cómo resistirte, mamá mía, quiero y tú lo ves, no sé cómo evadirte, tú que me has provocado, luego me has rechazado, porque te sigo queriendo así, mamá mía. ¡Estos brazos, arriba! ¡Vámonos! ¡Y arriba! El abrazo para Doña Ad arising, ethics andixa de mi álpoca. Un abrazo para Doña Lorente canalta. ¡Vámonos! Una abrazo para Doña Lorente canalta, encantanísima. Muchas gracias Encantada Ahí está Y seguimos Y seguimos Ay, qué bonito Nos ha quedado No lo hemos ensayado Nada, nada, nada Nada más que ahora mismo Es mentira Llevamos tres días No, no No he sido parado tanto tampoco Bueno, pues eso Ay, qué cansada He quedado Para qué he hecho ¿Os ha gustado? Bueno, hasta regular Bueno, queridos amigos Pues ha llegado el momento Lo he dejado para el penúltimo Porque digo Pues si empiezo así Pues luego ya no vamos a hacer nada Así que por lo tanto Pues ahora Pues ya sí Lo voy a hacer Es inevitable Deciros A título de Muchas gracias Buenísimo Dice Eli Madre mía Vamos a acabar en la cárcel Deciros que Hoy, 19 de enero Del 2021 Pues hace justamente 21 días Que no veo a mi mamá Pero hoy es su cumpleaños Mi madre se fue El 5 de marzo del 2000 Y hoy cumpliría Cumple 85 años Todos mis hermanos Todos nuestros sobrinos Todos nuestros hijos La hemos recordado hoy Como hacemos siempre Que es su cumpleaños Que es su aniversario Que salía de la madre Porque No sé el motivo Pero os dais cuenta De que todos pensamos Y nos creemos Además de verdad Que nuestra madre Es la mejor del mundo La más trabajadora La más guapa La más alta ¿Por qué será? ¿Y por qué el destino Nos concede Por ejemplo Tener hermanos Tener cuñados Tener Dos abuelos Y dos abuelos Y por qué tenemos Solo una madre ¿Por qué será? Pues hoy Como hago cada año Desde que se fue Lo he hecho esta mañana Y quiero también Compartirlo esta tarde Con vosotros Y quiero dedicarle A mi mamá A esta mujer Guapa Bella Trabajadora La madre La madre de estos cinco hijos Que estamos tan orgullosos De ella De sus nietos De sus bisnietos Todo Quiero Digo como he hecho esta mañana Recordar Una canción Que siempre digo Que no es una canción Que es Una oración de amor Le mandamos besos al cielo Claro que sí Donde además este año Mi mamá estará muy contenta Porque Su hermano Juan Francisco Bravo Real Mi querido tío Mi poeta favorito Uno de los hombres Más interesantes Y más queridos de mi vida Ya está también a su lado Y estoy segura Lo sé Que todas las personas Que han conocido a Sara Mi madre Pues Saben que digo la verdad Cuando digo que era Una gran mujer Una gran trabajadora Y una mujer espectacular Como es Segurísimo Que diremos Todos Y cada uno de nosotros De nuestras respectivas madres Claro que sí Hay una canción Que no es canción Que siempre lo digo Que es una oración de amor Que la cantaré Hasta el día que me muera Y que lo haré siempre Ojalá que muchos años Y Bueno No vamos a ponernos De ninguna forma Tristes La vida continúa La vida ha seguido Pero yo cuando Yo cuando mi mamá Estaba enferma Y nos dijeron Que ya pues probablemente No había nada que hacer Y eran otros tiempos Ahora también se sigue La gente muriendo De enfermedades Y de cosas Entonces yo pensaba Cada día Que qué haría yo Que qué haría yo Sin mi madre Pensaba yo Y yo decía Y yo ¿Qué voy a hacer yo Sin mi madre? Y me daba como una cosa así Como que me subía una cosa Y me bajaba una cosa Para abajo Como que me entraba Una angustia Que decía yo Si es que yo no puedo vivir Sin mi madre Si es que yo no puedo vivir Sin mi madre Pues menos mal 21 años que llevo aquí Y luego pues No te habituas No es verdad Acostumbras a llevar la vida Pues con lo que te va Con lo que te va trayendo Con todo Además en nuestra familia Hablo de la familia Del núcleo familiar De mi papá De mi mamá Y mis hermanos No había pasado nunca nada No nos había pasado nada Entonces la primera La primera que se fue Fue mi madre Y en mi casa Pues siempre era Un patriarcado Ella era la que nos decía Voy a hacer pay al sábado O todos para allá Un poco así Mi padre era el que Parecía que mandaba Pero mi madre era la que Marcaba las electrices De cuando teníamos que ir a verle Íbamos a verles a todos Y siempre dispuestas Siempre haciendo comidas Y siempre Atendiéndonos con mucho cariño Con mucho amor Muy trabajadora Se murió trabajando la tía El chiqui Olivero me dice Que qué grande era Sara Que sí que conocía a mi madre Y ahora es que Tenemos un problema Que yo no sé Qué ha pasado aquí Que el ordenador Ha dicho que no se entiende Y entonces no voy a poder Poner la canción Mira qué bonito Entonces es maravilloso Por eso estoy haciendo Un poco de tiempo No sé Se me ha apagado Y no quiere encenderse Pero bueno Deciros a todos Que Y más en estos tiempos Claro Que la vida es así Que es muy probable Y que así tiene que ser Que cada día Se van un montón de personas Personas a las que queremos mucho A las que conocemos de siempre Con las que hemos compartido Momentos muy Muy bonitos De nuestra vida Pero que Sigo pensando Que el mejor legado Que puede quedar una persona En este mundo Pues es un buen recuerdo Una buena actitud Unas experiencias Si pueden ser alegres Mejor Un saber estar Cuando las cosas No son tan alegres No nos gustan tanto Es ese mejor legado Que puede quedar una persona Cuando se va De todas formas También es verdad Aunque son muy cansinas Ya lo habréis oído esto Millones de veces Las madres Es que No deberían irse nunca Yo creo que no Aunque también es cierto Que Yo siempre digo a mis hijas Que mi madre No se ha ido nunca Porque yo hablo con ella Todos los días La doy los buenos días Buenas tardes La riña Me ha enfado Nos contentamos Mi madre está en mi corazón Está en mi presencia Y está en mi casa Y yo sigo Teniendo a mi madre A mi lado No me importa no verla Bueno pues lo que Os estaba diciendo Voy a intentar Como ya sabéis Que no soy técnica De sonido Ni verena pocha Ni nada Y aquí cada día Se me pone más fácil Pues resulta Que el señor ordenador Ha dicho que se apaga Y se ha apagado Vamos a intentar Bueno pues sí Alguna cosita más Yo no digo Alguna cosita más Porque cada vez que os pasa algo Si decís que alguna cosita más Os pasan 52 cosas más Así que chitón No quiere funcionar Bonito ¿Estás cansado? ¿Sí? Bueno pues venga Vamos a hacer dos o tres más Y ya te dejo descansar ¿Vale? Venga bonito Ahora venga vamos Venga Que estoy enseñando aquí Lo del día de la boda Los michelines Las lorzas Y toda la pesca morena Por tu culpa Joder mono Venga Hombre Hombre A ver ¿Qué? No me caliente Que te mete una guantada Tiene que ser pola tremenda A ver Eli Martínez Es verdad Que el otro día No entendí Lo que habías dicho De tu marido Con la canción Que dijimos Y luego me acordé Sí Tenemos todos Historias tremendas Porque dicen siempre Que las cosas malas Tampoco vienen solas Y Eli por ejemplo Se le fue de su marido Y a los cuatro meses Se fue de su madre Son cosas que según Las cuenta una Que no le han pasado Parece que no puede soportarlas Pero la verdad Es que luego después Uno soporta todo Uno sigue viviendo Hasta el día Que toca irse también Y podemos con todo Mi madre siempre está No cerca Mi madre está conmigo Y el milagro del amor Y os recomiendo a todos Y os pido por favor En estos tiempos En los otros Y en todos Que beséis a vuestras madres Que les digáis continuamente Que las queréis Que les deis abrazos No importa Si nos pegamos lo que sea Estoy hasta el moño ya De todas De los contagios Y las 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 pochas Esa es la vida Y a veces pienso también Bueno pues en el ley En la ley Y en el orden Pues tenía que haber sido mi madre Porque por ley Le correspondía Aunque no tiene que corresponderle a nadie Pero es que es así Así que hoy 21 días después Y si se quiere defender El señor ordenador Vamos a hacerle A todas las Personas Que tenéis Gente En el cielo Personas en el cielo A las que queremos Pero que están en nuestro corazón Vamos a hacerle esta canción De amor Que es El amor eterno El ordenador está negro Completamente negro No ha pasado nunca Más negra estoy yo Como te enciendas Te voy a dar una paliza Al favor de escucharme No te sale de las narices Porque tenemos un problema Si pongo el playback La base musical En el teléfono Que sí que lo tengo Pues resulta que no me veis Entonces ¿Qué hacemos? Mamá Mamá No quieres que te la cante Bonita Pero bueno mamá ¿Cómo te vas a poner así ahora? Pero ¿Sabéis lo que es el ordenador Negro, negro, negro? Nicolás Matas Irme contando cosas Mientras Es porque estamos intentando Arreglar el ordenador Lo sé Me dice que su madre Se fue con 50 años Celsa Una amiga veleña Lo he dicho tantas veces Guapísima Una de las mujeres más guapas De mi pueblo Una mujer elegante Una mujer buena Y estoy de acuerdo En lo que dices Nicolás Que no hay un día Que no nos acordemos de ellas Y cada día Cada día Cuanto más tiempo pasa Me parece que nos vamos acordando más Esa es una realidad Me parece que Te vais a tener que sacar Todos la entrada Entre otras cosas Porque voy a tener que comprar Un ordenador nuevo Venga Eli Martínez dice Venga a capela Easy Cobos No os preocupéis Que yo a mi mamá Hoy le canto El amor eterno Sí, yo también Porque es un Bueno Pues una Una costumbre Que adquirí Y que precisamente Esta canción La grabé por ella Para hacerle un homenaje Y lo mejor que se hace Y lo que más me gusta hacer Es decir siempre Lo que siento cantando Así que Estoy viendo Que no soy yo sola Que todos tenemos personas En el cielo De las que tenemos que acordarnos Vamos a compartir Este amor eterno Que tiene que haber otra fórmula Que la estoy buscando Y estoy pensando A ver Pero este señor No da la cara Arturo Otro día será mejor ¿Vale? Disfrutad de vuestras madres José María Lozano Desde Aceután Muy, muy Buenas tardes ¿Hola? ¿Hola? Me ha dicho que le reinicie Le ha reiniciado Y se ha quedado tan fresco Bueno, pues aprovecho también Mira estos minutitos Ya se va Porque se va a arreglar No ¿Te vas a arreglar, Mochuelo? ¿O no te vas a arreglar? No tendrá Vicente Mis canciones en el teléfono Bueno, aprovecho para deciros Antonia No me voy a acordar de todas Antonia, Gloria Maribel África, Pilar Marisol Solís Y un montón de amigos Y amigas más Que están llamándome Para pedirme información De por qué esta piel De por qué esta alegría Porque no me duele nada ¿Y por qué no me duele nada? Porque tengo mi secretito Que ya sabéis Que comparto con todos vosotros Pedidme información Por privado Y os diré Que es lo que nos estamos tomando Toda esta gente Todas estas personas y yo Para estar fenomenal Porque todo es mejorable Los milagros no existen Y cada día que vaya pasando Pues tenemos más años Tenemos más dolores Y más historia Pero todo es mejorable Y si se puede mejorar un poquito Pues mejor Y os garantizo Que un montón de personas De España Que ya me conocen Y yo Tenemos la solución ¿Vale? Pedidme Pedidme información Y bueno El ordenador ha dicho Que se ha muerto Y se ha muerto Ha dicho que lo reinicie Quizá me está faltando La paciencia ¿No? Quizá me esté faltando La paciencia Bueno Pues qué pena Tendré que terminar Así el directo Con lo bien que estábamos ¿No? Pero aquí Tú eres la tristeza Prefiero estar Prefiero estar dormida Que despiertas De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú hirvieras Que tus ojitos Jamás se hubieran cerrado nunca y estar conmigo. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sentido miedo de perderte, desde ese día hasta hoy no soy feliz y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad en tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo. Pero cómo quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca. Y estar mirándonos, amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por pena de dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti. Ojos que te dieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy. Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más. Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos que hacen más. Triste la angustia de vivir pensando como siempre, para siempre y por siempre en ti. Amor eterno, eterno, amor eterno, eterno, amor eterno, eterno, amor eterno. Esos hay cielo, para todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y que aunque no los veamos siguen, estoy segura, cuidando y velando de todos nosotros. Bueno, pues ya está Pues acabo el directo Porque claro, este se está encendiendo Pero ahora no sabemos lo que le pasa ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Ya sabéis que la música Lo bonito que tiene la música es que podemos pasar De una emoción a otra en un momento Perdonarme, no he sido capaz Muchas gracias, Arturo Bueno, ha sido Queda pendiente un amor eterno como Dios manda Perdonarme, estaba muy emocionada Y yo que sé, he hecho lo que he podido Y cuando uno hace lo que puede, no se le puede pedir más Queridos amigos Sí Muchísimas gracias, Isabel Alcalde Muchísimas gracias a todos Gracias por el cariño Gracias por el cariño Bueno, es un poco triste Pero es una oración de amor Que transmite todo lo que, un sentimiento De cuando una persona no está Y ya os dais cuenta De que aunque nos gusta estar alegres Y contentos y todo en el fondo Cuando hablamos de la muerte De las personas que faltan Pues también es un tema que a todos Siempre un poco nos interesa ¿Por qué? Pues porque yo creo que no haya una persona en el mundo Que no tenga ya Hay personas que no estén aquí Así que de verdad Que no se se olvide Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Todo el tiempo Es gratis No cuesta nada Besos y abrazos No importa Todos nos vamos a morir de lo mismo Y yo prefiero Que me abracen mis hijas Mis nietos Mis hermanos Mi papá Que me den muchos besos Y muchos abrazos Ahora que están aquí Que los veo Me prefiero A tener el miedo De no salir Y de no verlos Yo me quedo Con los besos Con los abrazos Y con los que quedo Porque nunca serán suficientes Y luego quedará uno Tan tranquilito De saber Que besó Abrazó Y dijo Te quiero Todas las veces Que le dio la gana Eso es impresionante Muchísimas gracias A todos José Luis Rodríguez Compañero ¿Ahora llegas? Ay, ¿cuándo va a venir mi compañero Aquí a cantarme una canción? ¿Cuándo va a venir mi compañero José Luis Rodríguez Que es en la Moral de la Mata Fue mi compañero Tocando la batería Con la orquesta trigal Un tío guapo Alto Cantando el tío Lo que le da la realísima gana Porque hay que ver Como canta este hombre Que es que mucho cuidadito Y que me perdonéis Aunque mi tía Juli Siempre me dice Que no pida perdón Que me perdonéis Porque me he dejado llevar un poco De este Bueno De esta oración de amor Que hemos hecho ahí entre todos Que os doy las gracias Que no puedo despedirme Y de otra forma Que ya me va a costar La debería del ordenador La madre que le parió el ordenador Porque claro Está muy bien Lo de las tecnologías Y todo lo demás ¿Os dais cuenta de que Como el ser humano Como la persona Que es la máquina Más perfecta del mundo Las máquinas se verían Se verían Dejan de trabajar Cuando quieren? Pero las personas Somos la máquina perfecta Trabajamos Reímos Lloramos La máquina perfecta Que nunca falla O así debe ser Así pues Aunque no sea con música Con todo mi corazón Y con toda mi alegría Y con todo el cariño Que os tengo Os digo que el próximo martes Día no lo sé Porque no veo el calendario A las seis y media de la tarde Os estaré aquí esperando Que ha sido un martes más Pues muy bonito Dentro de todo Hemos hecho Hemos cantado Hemos llorado Hemos bailado Hemos hecho un poco de todo Y aquí seguiré siempre Cantando y contando Por favor Si vais a salir de casa Aunque sea por el pan Porque otra cosa No podéis ir Que está todo cerrado Ya os lo digo Para que lo sepáis Idos ya Con todo hecho Más bien entendido O sea Todo Porque como os de un apretón En la calle Lo tenéis clarito A ver ¿Dónde os vais a meter? A ver si vamos a estar Protestando Por los dueños de los perros Y ahora vamos a empezar nosotros Pero claro Como no nos den otra alternativa No nos va a quedar otra Por favor Echad manos siempre del humor Siempre del humor Nos vemos aquí El martes que viene En el mismo sitio En el mismo sitio Y a la misma hora Y a la misma hora Se estaba besando Con otra persona ¡Olé! Ahí está Muchísimas gracias Por el cariño Mari Capilla Un abrazo Nani Qué guapísima Y qué buena persona eres Nos vemos La semana que viene Marisabel Alcaide Será para siempre tu canción Pues yo espero Compartirla contigo Muchísimas Muchísimas veces Gracias Buenas tardes Nos vemos La semana que viene